Hola, hola mis amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Mari. Un día vas acá con ustedes para entretenerlos un poquito, para mostrarles unas compritas que hice. Unas son de los chinos y otras son de la perfumería. Bueno, amores, espero que se encuentren todas bien, que se estén cuidando. Les cuento que ya que estamos les voy a contar. Digo, el miércoles me voy a ir a vacunar. Me tocó la vacuna, así que voy a ir y me voy a vacunar a las 6 de la tarde. Amores, paso a mostrarles las compritas que hice en esta oportunidad. Antes de guardarlas quería mostrárselas. Bueno, empezamos con lo que va saliendo acá. Acá tengo unas velitas que son perfumadas. Estas. A ver, vamos a sacar una para ver el aroma que tiene. Ay, me quedó muy alto acá. Ahí. Porque supuestamente son de sándalo. A ver. Mmm, qué rico olor. Riquísimas. Bueno, estas velitas me salieron... Me salieron 89 pesos. Y traen 6 velitas. 6 velitas, 89 pesos, que las compré en los chinos. 89 pesos. Me gusta siempre prender alguna velita así, para que largue un aroma rica y no muy fuerte tampoco, ¿verdad? Bueno. Eso sería una de las cosas. Se me cayó otra, que está acá. Bueno, después la levanto. Este. Otra cosita que compré en los chinos fue este tapa botella que me salió, a ver acá. Tapa botella de vino 179. Es muy práctico, ¿verdad? Porque a veces siempre nos queda vino y a veces el corcho a veces no entra y entonces, bueno, con esto tapamos el vino. Bueno, otra de las cositas que compré fue este jabón de tocador de Enos de Pravia que dice con leche hidratante. Y tiene un aroma exquisito a este jabón. Este jabón es añejo, porque siempre, siempre, el jaboncito este, ay, es un aroma abuela. La verdad que es un aroma abuela, porque me acuerdo que mi abuela usaba este jabón y me hace acordar a mi abuela Valentina, mi abuela preferida. Y bueno, y tiene ese aroma. Riquísimo. Y no siempre a veces se consigue de este, a veces se consigue el amarillito, pero este, este blanquito a veces es más difícil. Otra de las cosas que compré fue estos, este, cotidian, que siempre los uso, que son este, nunca me sale el nombre. Bueno, que se ponen a diario estos. Bueno. Después, a ver qué más. Esto otro. Ay, disculpen que estoy media contoso. Esto que es para el coche, es de lavanda, a ver ahí, 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 ahí. Es de lavanda y me salió 179 pesos. Después otra cosita que compré ahí en los chinos fue estas, este, bolsas de basura que trae tres paquetones y salen, trae 80 piezas. Y salió 199. Bueno. Otra cosa que compré en los chinos fue estos aritos que están divinos, divinos. Estos salieron 540 pesos porque son, supuestamente son de acero. Miren qué bonitos que están ahí. Preciosos. Voy a sacar uno así, se los muestro más de cerca. Este tiene un agarre que se enganchan así. Acá, en el medio se pone el palito este. Sí, sí, en el medio acá. Así. Miren qué lindos que están. A ver cómo se los puedo mostrar. Ahí. Qué torpe que soy. Ahí. Te los muestro así. Miren qué bonito. Tienen brillitos como unas circonias. Me encantan. Miren cómo brilla. Yo será que estas cosas a mí me pueden. Todo lo que sea de, de, digamos, de billutería, de, 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 todas esas cositas a mí me encantan. Me encantan. Y siempre, por más que tengo muchas, siempre estoy comprando porque me gustan mucho. Bueno. Y me salieron 549. A ver. que no me quiero equivocar. No. 469. 469. No llegó a 500 pesos. Pero yo ya sé, porque yo ya tengo otra que compré ahí, que no, no te dan alergia, se, o se mantienen siempre con el mismo color. Y por eso las compré. Porque sé que hay, en otros lugares hay más baratas. Pero digo, no. Compro estas porque estas yo sé que estas están siempre igual y no te dan alergia. Y bueno, por eso las compré. Otra cosita que compré ahí fue estas esponjas que son para limpiar el rostro. Y me salieron 119 pesos. A ver, si tengo la tijera acá, si la tengo, las abro y se las muestro. Vamos a cortar acá. Si sos nueva y pasas por primera vez, por acá, otra vez se me cayó. Bueno, esperen que voy a levantar esto. Bueno, ahí estoy. Tuve que andar por abajo de la mesa, pues se había caído por abajo de la mesa. Bueno. Porque el escritorio no es tan ancho, ¿no? Bueno, acá voy a abrir esto. Como toda cosa de chino, viene bien empaquetada, que lo veo bárbaro, ¿no? Pero cuesta a veces sacar. Miren qué lindas las esponjitas. No, no tiene olor a nada. Son así y supuestamente, bueno, uno las moja y se va lavando. Nunca están demás estas esponjas. Bueno, otra cosa que compré fue este peine. También me encanta peinarme con peines que sean anchos porque tengo el pelo muy fino y si no me tiran. Entonces, y desenredan más me parece estos. Miren. Qué lindo peine. Y tiene para enganchar y todo. Este me salió 129. Miren qué lindo que peina. Me encanta cómo peina el peine. Y venía con esta vincha. Para cuando uno se maquilla, ¿no? Supuestamente la ponemos así y nos maquillamos. Este... Bueno, qué otra cosita. Esto me salió 129 pesos, le decía, ¿verdad? Venía con la vinchita y el peine. Bueno, a ver, qué más. De los chinos. Quiero terminar con los chinos. Después este... Para ponerle alcohol o para mojar las plantas. Ahora no me sale el nombre, ¿no? Bueno. Es un... Un recipiente que tiene para spray. Para ponerle en las plantas. Para ponerle alcohol. Bueno, para lo que quieramos. Y este me salió 169. Bueno, y creo que con los chinos terminamos. Sí, con los... Ah, no, no. Acá tengo otra cosa. Acá, esto también lo compré en los chinos, que es un boxer para mi esposo y me salió... No es muy en cuenta, porque me salió 390, casi 400 pesos. Pero es de... De un algodón muy suavecito, que es antialérgico. Bueno, vamos a ver qué resultado le da. Compré uno solo, porque tiene muchas X, pero los chinos le ponen muchas X, pero a veces son chicos. No me animé a comprarle otro. Si le sale bueno, o sea, que le gusta, que le queda cómodo, compraré otro por ahí. Bueno. Después otra cosa que yo quería y nunca... Todas mis amigas youtubers ya se lo han comprado y yo no había podido comprarlo. No había tenido la oportunidad de verlo y entonces ahora justo fui y lo vi. Son estos masajeadores para el cuello. A ver si pudiera sacarlo de acá. Por Dios, que viene todo tan... Voy a cortarlo porque igual la cajita después... Igual lo puedo poner. Qué fuerte que tiene esto, amigas. No se puede ni con la tijera. Bueno, voy a ver si lo puedo sacar así. Ah, para peor trae dos cositas acá. Ustedes ya saben lo que es, pero yo les lo quiero mostrar. Y este... Voy a tener que cortarlo acá arriba, a ver si puedo, porque ni la tijera me responde. Y eso que es una tijera... Ah, ahora va. Es una tijera nueva. Pero los chinos meten acá una cosa tan apretada, tan apretada, que dificulta, ¿no? Me parece perfecto porque con el viaje que traen. Este, si no vienen bien apretadita, se romperían en el camino. Miren qué lindo. Este es el de jade. Siempre quise tener uno de estos. Habían rosado y había en este jade verde. Yo lo quiero para acá. Porque es para eso, ¿no? Es así, así para arriba siempre. Y con este chiquito, creo haber visto que era así. Así para acá, para acá, para acá, así. Hay que tener paciencia. Yo no sé si la tendré, pero creo que por acá por lo menos la voy a tener, porque acá es donde más me dificulta, entonces... Está buenísimo. Miren qué lindo. Y me salió, porque lo había visto en las redes, en las redes salía como 100 pesos más. Y acá en los chinos, me salió 6.39. Miren qué bonito que está. El que no lo tenga, que se lo compre, porque con una tiene una cremita firmante, le da así. Yo pienso que dándole... Dice que 40 veces, pero yo no sé si voy a tener paciencia para estar 40 veces así. Debería. Bueno. Cuando estáis sentada ahí, que no estoy haciendo nada de repente. Pero yo siempre estoy haciendo algo que ustedes no crean. Yo siempre estoy moviendo las manos siempre. No moveré mucho el cuerpo, pero lo que es las manos... O estoy tejiendo, o estoy mirando este... Este, ¿cómo es? YouTube. O estoy editando, o estoy acá en el escritorio leyendo algo. Pero, o sea, con las manos quietas no sé estar. Es una cosa rara. Bueno. Este... Así que, bueno. Con esto voy a tener para entretenerme acá. Bueno. El que no lo tenga, que se lo compre. Pero creo que... Que ya todos tienen esto. Yo creo que era la única yo que todavía no lo había comprado. Y me salió, ya les dije... 6.39. Yo les voy a dejar el precio acá. Este... Bueno. De los chinos... Nada más. Otra cosita que compré en la perfumería, que estaba... Estaba muy en cuenta. Es este jabón líquido. Antibacterial. Neutraliza los olores. De coco y lima. Dice, jabón líquido. Humecta y suaviza las manos. Eh... Antibacterial. De balerina. Mantendrá tus manos frescas y limpias. Ayudando a... A controlar el crecimiento de microorganismos en la piel. El aroma dulce del coco y el cítrico de la lima. Dejarán tus manos con aroma envolvente. Además, ayudará a proteger contra bacterias, gérmenes... A... 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 A eroginosa. Producto cosmético sin propiedades terapéuticas. Aplicar el jabón líquido sobre las manos. Masaje suavemente y enjuague. Bueno, así que lo vamos a probar. Y está re en cuenta porque trae... A ver... 350 mililitros. Y me salió... Acá dice... 156 pesos. Y es para rellenar. Para rellenar el recipiente que tengo en el barco. Bueno... Otra cosita que compré fue... Este... Desodorante Nye. Que me encanta este aroma. Tiene un aroma muy rica. Riquísimo. Bueno... Es como fresco. Es bien fresquito. Es dulce pero no empalagoso. Y tiene notas de cítricas también. Bueno... El perfume me encanta. Y el desodorante... Que yo no lo uso como desodorante. Me lo pongo encima de la ropa. Porque si no... A mí esto me mancha. Me mancha la piel, digo. Entonces lo tengo que usar así... Encima de la ropa. Bueno... Amores... Esto fue todo lo que compré. Ah... También este... Me compré un pantalón. Se los voy a mostrar ahora acá. Después que lo pongo... Y se los muestro puesto. Este pantalón. Y lo compré acá. En el India. Por si alguna gordita quiere ir a comprar. Está lindo porque es... Un pantaloncito calza. ¿Ve? Ahí va. Este pantaloncito. Y termina... Vio que termina así como un pantalón. No termina pegado como calza. Porque ya a mi edad... Calza me pongo para andar en casa. Pero no para salir. Entonces este... Simula ser un... Un pantalón. Pero a su vez es... Y tiene una... Una textura tan suave, tan suave. Precioso el pantaloncito. Me encantó. Me salió... 9,99. Acá está. Ahí va. Y es 3XL. Así que para alguna gordita como yo... Que quiera comprárselo. Había... También obviamente había... De menos talle. ¿No? Pero como yo siempre compro ahí... En el Indian. Cuando consigo algo que sirva. Porque no siempre tienen cosas que sirvan. Ya por si me mira alguien del... Del Indian. Se lo... Se lo estoy haciendo saber. Porque últimamente ponen... Esto está impecable. Está divino. Está precioso. Me encantó. Pero hay cosas... Por ejemplo... Ponen buzos americanos. Ponen buzos... Incluso que hacen también. Se ve que los hacen ellos. Pero... Los que hacen ellos... Los... Los 3XL. Son 3XL. Si los americanos. Pero se ve que los traen tan amasijados a las cosas. Y después no los planchan para ponerlos en las perchas. Ya uno cuando los ve... Los ve ahí... Eso sí parece una ropa que ya estuviera usada. Entonces yo... Si no está impecable... No me lo compro. Y últimamente he visto que hay mucha ropa. Pero muy amasijada. Entonces ya ahí no... No quiero comprar. Bueno... Estos son de la... De... De la Plus. ¿Vieron? Acá. Que de esto... Tienen... Tienen pocas. No tienen muchas prendas. Yo no sé por qué... Para gorditas siempre traen tan pocas prendas. Y no tan lindas. La verdad. Ahí. Ahí en otros lugares que sí se consiguen. ¿No? Pero ahí no. Últimamente. A veces sí. Pero muy pocas. Ay amigas. Qué cotorreo que tengo. Perdón. He hablado con una lora. Espero no aburrirlas. Este... Bueno. Esas eran las compras que hice. Y... Y está. Y digo... Y se las quería mostrar amigas. Tesoros. Espero que se encuentren bien. Que estén todas pasando un lindo día. Un lindo sábado. Yo ya ahora ya voy a... Emitir el video. Y después ya los... Lo pongo. Para ustedes. Este... Y como les digo siempre amiguitas. Sean... Positivas. Y felices. Y les agradezco mucho que estén pasando por mi canal. Y que compartan el video con sus familiares. Con sus amigos. Porque así esta comunidad sigue creciendo. Y cada vez somos más. Y el algoritmo de YouTube me tiene en cuenta. Y este... Y puedo seguir. Así que si les gusta el contenido. Compartan. Regálenme un me gusta. Y siempre en comentarios me da mucha alegría. Este cuando ustedes me ponen... Lo que ustedes me ponen. Que siempre me ponen cosas lindas. Gracias a Dios. Y este... Y bueno. Y es un gusto estar con ustedes. Por eso es que grabo los videos. Les muestro mis cositas. Lo que estoy haciendo. Y pasamos un ratito juntas. Besito. Y... Nos vemos en el próximo video. Que pasen un lindo sábado. Un buen fin de semana. Y nos vemos prontito. Regálenme un me gusta. El 15 de octubre. La, la, la. La, la. ¡Suscríbete al canal!